Se debe de empezar a construir en un terreno desnivelado, primero se nivela, se pone la mampostería como me dijo el maestro Antonio, esta es la mampostería, es decir, se nivela, aún todavía, perdón, todavía no llegamos al inicio, pero esta es la preparación, claro que más bien dicho yo creo que sería ya el inicio de esto. En algunas ocasiones vemos las construcciones, pero no vemos abajo, abajo, la base de todo es abajo, tal vez el patrón diga, ¿por qué se está entreteniendo tanto el trabajador?, ¿por qué?, porque esto es la base de todo, podemos observar que aparte de la base, no nada más es la fuerza, porque si la hay, aquí vemos que la varilla, observemos que este castillo da vuelta, tiene un bastón de 30 centímetros de longitud, entonces este castillo en sí mismo ya tiene la zapata, en los dos lados de este castillo se ha dado vuelta, y también en los de acá, entonces aquí prácticamente ya viene la zapata incluida, y de igual forma, en este otro lado, también tiene las varillas dobladas, como gancho precisamente, igual de los dos lados, para que esta misma varilla sea pues ya la zapata, ahora, ahora vamos a ver algo, ¿alguien puede decir que fácil?, sí, pero este, es fácil siempre y cuando tenga uno los hilos, los hilos es el invento más grande que ha inventado el ser humano hasta ahorita, gracias a los hilos, gracias a los hilos, las casas están verdaderamente plomeadas, verticalizadas, esta es la perfección, esta es la perfección de una barda, los hilos, alguien dirá, ¿cómo se echa un hilo?, precisamente de esto se trata, que si no existieran estos hilos, perfectamente plomeados, perfectamente plomeados, aquí existe la perfección, y alguien diría, ¿por qué y cómo?, bueno, hay que utilizar un poco de paciencia, vamos a ver lo que hace aquí este maestro, fíjense lo que tuvo que hacer, se dio el trabajo de meter un tal, aquí, en el cemento, con piedra, simplemente para poner el hilo, para que no se mueva el hilo, esto es lo que hace grande a un albañil, y no nada más en este poste, sino aquí hay otro más, de igual forma, se dio el trabajo de gastar piedra, gastar cemento, en poner este otro puntal, perfectamente nivelado, y aquí está el hilo, para que no se mueva, entonces vemos aquí donde se cruzan los dos hilos, como cada hilo, va a dar, precisamente la línea de la barra, pero ya previamente establecido, para que no se mueva con el viento, y acá arriba, está perfectamente plomeado también el otro hilo, el que da, la verticalidad, este hilo tiene que ir plomeado con el de abajo, perfecto, y aquí está este, vemos que el poste está perfectamente duro, jamás se va a mover, así no se mueve, e igual, de igual forma, vamos con el siguiente, este palo, está metido, igual, entre el cemento y la piedra, porque el hilo, nuevamente repetimos, que es lo más importante, el hilo, va a dar, la orilla, de la barra, y aquí está el otro, aquí también está metido igual, de igual forma, está metido entre tierra, y entonces acá no hay palo, pero si hay, de donde agarrar, siempre hay que buscar la maña, aquí sale una varilla, de aquí se agarra, de aquí se agarra, un clavo de concreto, hay muchas formas de hacerlo, siempre procurando, que no se vaya a mover el hilo, algo seguro, y vemos que pues en realidad, aquí lo que cuenta es, las varillas están perfectas, los castillos están bien amarrados, ahora el hilo, es lo que le va a dar la verdadera perfección al trabajo, así que aunque se entretengan, no importa, hay que entretenerse, cuando vale la pena entretenerse, y debe de hacerse, porque a veces el viento es nuestro peor enemigo, porque nos mueve los hilos, estos hilos nunca se van a mover, bien, perfectos, plomeados, y con la certeza, de que no se van a mover, bueno, entonces aquí se los dejo con este gran, gran maestro, que viene siendo el papá, de la niña albañila, que es el maestro Toño, que en una posterior ocasión, bueno, pues inclusive, pues lo vamos a tener, a que nos explique más cosas, como un gran maestro, y una persona que positiva, que siempre hemos aprendido de él, yo aprendo bastante de él, y además es un gran amigo, para mí, este, los amigos es lo más importante que existe en la vida, y hay que darles el respeto y el valor a los amigos, más que nada, si son expertos en algo, aquí vemos esto, bueno, nos despedimos, ahí está el maestro Toño, ahí está, este es el papá, de la niña albañila, bueno, nos dio permiso de grabar, gracias. Gracias.